¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a los paneles de retro y como ya habrán visto en el título de este video chicos, el día de hoy les traigo unas cuantas ubicaciones de vehículos ocultos, vehículos diversos, bastante útiles, bastante curiosos, aquí en el GTA V Modestoria, así que vamos a ello chicos, vamos a la primera ubicación chicos, es la de la Monster, o del... Sí, el vehículo monstruo, pero es el que tiene las banderas de Estados Unidos, es un vehículo que ya mucha gente conoce, así que no voy a enrollarme mucho más en este coche porque ya pues, como digo, mucha gente ya sabe cuál es, así que bueno, les dejo la ubicación y por cierto, a mí nada más me aparece de día, he venido de noche y de noche no me aparece este vehículo del vehículo monstruo, no aparece, de día sí me aparece, así que bueno, esta es la ubicación y no sé si les guste, se llama Deliberator o Deliberator y es una gran opción, así que bueno chicos, vamos a... Uy, vamos a la siguiente ubicación, ok, bien chicos, en la segunda ubicación vamos a irnos hacia la parte de acá, justo por la parte de la playa más o menos y también vamos a ir de día y hay un vehículo bastante curioso o hay diversos vehículos bastante curiosos que viene siendo este que están viendo a continuación, ah caray, no, no, no apareció esta vez, pero para que vamos a meter la cámara rápida para que vean que no voy a hacer ningún corte y de esta manera para que vean que este video es 100% legal, no quiero meter relleno, no quiero hacer nada más de eso, vamos a hacernos cámara rápida, vamos a buscar, a ver si ahora sí encontramos el coche, ok, bien, y volvemos y tampoco está el vehículo, no quiero hacer un corte para que vean que estos videos son 100% legales, así que bueno, una vez más voy a intentarlo, a ver si lo encuentro y es un vehículo playero totalmente y bastante curioso, muy poco visto aquí en el GTA V Mod Historia, bien, vamos a ver si esta vez sí lo encontramos y ahí está el vehículo especial al cual me refiero chicos, así que bueno, aquí tenemos este vehículo, voy a ponerme el truco de invencibilidad nada más para que, para poder grabarlo y para que lo puedan ver ustedes con mayor tranquilidad, ahí está este vehículo, es un vehículo playero, una buena, muy buena opción la verdad, no se ve muy a menudo aquí en el juego y bueno, es una, una gran opción para tener en cuenta, ok, un gran, gran, gran vehículo bastante curioso, por qué no decirlo, por cierto gente, estamos a nada, a nada, a nada de llegar ya a los 100.000 suscriptores, faltan como 1.000 subs para los 100.000, o sea, muchas gracias gente, bien, pasamos a esta tercera ubicación y justo por esta parte de aquí, por lo regular hay un vehículo que ya verán a continuación chicos, bien, sin meter ningún tipo de corte, vamos aquí y a ver si está el vehículo al cual me refiero, bien, si está, por lo regular por esta zona se encuentran vehículos bastante, bastante altos, viene siendo esta camioneta, esta camioneta es bastante alta, a mucha gente le gusta y bueno, me pidieron la ubicación y en este caso esta sería la ubicación, pero creo que también suele aparecer otro vehículo bastante alto, así que vamos a ver si lo encuentro. Bien, aquí metemos la cámara rápida para que no se me aburren chicos, y justo por la parte de, por aquí había un vehículo alto, no, me acuerdo cuando grabé, sí, aquí está un vehículo súper alto que viene siendo este, está, es un vehículo bastante curioso y que mucha gente le puede interesar, viene siendo este vehículo pero de más cabinas en vez de nada más buena, ok, así que nada chicos, espero que les esté gustando este video, ok, y me matan. Bien chicos, vamos a la siguiente ubicación de otro vehículo oculto, que está justo por acá por el aeropuerto, yo personalmente les recomiendo que lo compren, si no probablemente le pongan estrellas, pero de todas maneras llegamos al aeropuerto y justo por el último hangar que estaría por acá, encontremos este par de bellezas chicos, aquí nos lanzamos el vehículo y encontramos este par de bellezas, un par de limusinas, una oscura y una clara, agarren la que quieran, a mí me gusta más la oscura, jaja, así que nada chicos, agradece un montón el apoyo, la verdad como les decía, faltan como mil seiscientos, mil setecientos subs para llegar ya a los cien mil suscriptores, gente, en serio se agradece un montón, asasasazo el apoyo. Vamos a esta ubicación y tenemos varios vehículos ocultos y muy curiosos, son varios, no sé, no es nada más uno, o sea, vamos a ver de qué se trata esto, ok chicos, vamos aquí a la casa de Úrsula y verán a continuación lo que les voy a mostrar chicos. Bueno, en este caso vengo con Trevor y no importa con quién vengan ustedes, ok, así que con quien vengan va a ser exactamente lo mismo. Al puro llegar lo primero que vemos es este vehículo bastante curioso que viene siendo el tractor todo lleno de mojo, o sea, todo enmojecido, no sé como ustedes sepan cómo se llama esto, todo picado, todo oxidado. Este tractor que la verdad, que decepción, ¿no? Pero hay más vehículos también bastante viejos en la casa de Úrsula. Tenemos esta van, esta van bastante vieja y por último a esa bicicleta que están viendo de fondo chicos. Y bueno, son vehículos bastante curiosos para tener en cuenta, ok. Bien, vámonos a la siguiente ubicación. Esta ubicación mucha gente yo sé que la conocerá, pero también hay otra mucha gente que no sabe qué hay aquí. Y en esta parte de acá hay vehículos monstruos, monstruosísimos, como viene siendo el caso de estas máquinas súper altas, súper gigantes. Y bueno, en este caso tenemos estas de aquí que ustedes saben, ustedes saben gente que en su tiempo Fernanfloo los utilizó para tratar de detener el tren y lamentablemente no pudo conseguirlo. Pero bien, tenemos este par de vehículos y nada más como curiosidad para que vean la dimensión de este vehículo a comparación del Comet, o sea, es una monstruosidad. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer un tipo de travesura aquí para hacer una gran explosión. Vamos a poner bombas adhesivas y vean nada más qué clase de explosión podemos lograr aquí chicos. Una bomba por acá. Y acomodamos los vehículos para que vean qué gran explosión podemos hacer. ¿Saben gente? Curiosidades aquí del GTA V para divertirse, ¿por qué no? Un like por eso o un dislike, estamos en libre expresión. ¡Opa, opa, opa! Bien chicos, pasamos a la siguiente ubicación y por acá tenemos algo que a lo mejor ustedes no conocían al 100%, pero bueno. En esta parte de acá suele haber vehículos de lujo muy interesantes, muy curiosos. Van a ver a continuación para que vean qué es a lo que me refiero, ¿ok? O sea, bastante vehículos de lujo o clásicos incluso. Miren, también depende mucho de la hora en la que vengan. De hecho, la primera vez que vine a grabar aquí, vine de día y no encontré la gran cosa realmente. Aunque siempre hay muchos vehículos, en esta ocasión vine de día y vine con flanking y no encontré nada. Encontré nada más un vehículo bastante bueno, la verdad, pero no era exactamente lo que yo estaba buscando, ¿ok? Así que, bueno, encontramos muy de fondo este vehículo que está hasta por acá. Es un vehículo bueno, pero bueno, como les digo, no es lo que yo estaba buscando, al menos no en esta ocasión, ¿ok? Pero bueno, en esta vez viene de día. Así que simplemente me limitaré a agarrar este vehículo que también es muy bueno, como les digo. Vamos a hacer un corte ya de noche para que vean que la cosa cambia. En este caso, chicos, vengo de noche y vengo aquí con el buen de Trevor. Aquí con Trevor encontramos de noche este vehículo que es totalmente clásico, muy cool, muy bueno, muy bonito y muy perro. Es este coche clásico de por acá, con colores amarillo y rojo, la verdad, una muy, muy buena opción. Y nada, chicos, espero que les guste este vehiculazo, ¿ok? Chulada, chulada, chulada. Muy buena opción, la verdad. Y bueno, vamos a verlo un poco por dentro, ya que estamos en primera persona. Y vean, está muy cool, o sea, un coche antiguo, muy bonito, muy cool, muy todo, ¿ok? Así que, bueno, vámonos ahora sí a la siguiente ubicación de otro vehículo oculto. Tenemos por acá, este vehículo que están viendo aquí arriba. Es un vehículo ya tuneado y casi siempre aparece aquí. Aparece nada más de día por lo regular, así que, bueno, espero que les haya servido este video, les haya sido de utilidad. Estaremos en este último vehículo. Y, por cierto, aquí en pantalla les aparecerá dónde encontrar motos ocultas en el GTA V. ¿Quieres motos? Aquí en pantalla te va a aparecer un video de motos ocultas. Vamos por los 100,000 subs, gente. Esto era todo de mi parte y nos vemos en el próximo. Bye, bye, people.